Gobernador interino Mario Aguilera, ¿qué nos puede decir del secuestro que sufrieron las diputadas, entre ellas diputadas crucenias, en la última sesión? Que definitivamente es algo que no debe suceder en un Estado que potenta una democracia. El proceso de entendimiento entre los padres de la patria es un ejemplo que debe seguir el resto de la población. No debe vulnerarse el derecho ni la libertad de absolutamente nadie. No se pueden forzar escenarios. Hay que actuar con responsabilidad y esta responsabilidad debe ser transversal absolutamente a todos los tomadores de decisiones que afectan la vida de la ciudadanía. ¿Qué opina que el gobierno se niega al traslado del gobernador Camacho a Santa Cruz? Tengo entendido que parte del gobierno ha confirmado que debe ser trasladado el gobernador y volvemos al mismo escenario del anterior consuelo. ¿Pero usted qué opina como gobernador interino? No se puede vulnerar los derechos de nadie. No se puede vulnerar el derecho del gobernador electo. No se puede vulnerar el derecho de los diputados que representan el voto ciudadano. No se puede vulnerar el derecho de absolutamente ningún ser humano en el Estado plurinacional de Bolivia. Ese es el ideal. Esa es la posición personal. Y creo que eso es lo que debemos nosotros construir entre absolutamente todos. Un nuevo proceso de razonamiento, de entendimiento y sobre todo actuar con responsabilidad para que el humor social no se siga conflictuando porque afecta a más de 13 millones de bolivianos en el territorio de Parta de Santa Cruz. La última pregunta, con todo respeto, ¿qué opina de los que dicen que usted es un traidor al gobernador Camacho? Yo voy a respetarle su opinión y me voy a reservar la mía porque me parece que es algo impersonal el hecho. Yo en sobradas condiciones, situaciones y momentos he dado claras muestras de que mi actuar es coherente. No solo con la democracia, no solo con un proyecto político que su servidor ayudó a construir como jefe de campaña y como candidato. Entonces, este tipo de situaciones, que fueron zanjadas en su momento, con pruebas documentales... Si ahí le piden que termine la entrevista, no sé por qué. Porque nos está esperando el presidente. Pero bueno, muchas gracias, gobernador.